Bien, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta exposición, en esta feria que ha organizado el OIJ y como ya lo ha dicho antes María José y soy Gabriel Quirós. Y vamos a intentaré pues resumir un tema que suele ser tan amplio y que suele tener muchísimas aristas como es los derechos de la persona adulta mayor, maltrato y abandono. Quisiera iniciar diciendo que esta charla no es para nada específica acerca de una población, sino que nos compete a nosotros ya que estamos en esta vía de envejecimiento y hacia este lugar. Vamos a llegar quizá unos mejor que otros, pero a ser personas adultas mayores llegaremos todos. Esta es una situación de la que no escapa nadie y que el proceso de envejecimiento es totalmente subjetivo, específico, particular, contextual, etcétera. y hacia allá vamos pues todas las personas. Bien, entonces lo que quiero abordar en esta charla es hablar un poco acerca de la situación nacional de la persona adulta mayor. Voy a hacer un breve acercamiento a la situación sociodemográfica, las personas adultas mayores, es decir, cómo está conformada la la ciudadanía o el estado costalicense con las personas adultas mayores. En un segundo momento explicaré qué se entiende acerca de maltrato y abandono. Luego hablaré sobre los derechos. Es una un acercamiento a los instrumentos legales que garantizan y protegen los derechos de las personas adultas mayores. Y finalmente hablaré sobre qué hace la institución. El Poder Judicial específicamente respecto a esta situación de las personas adultas mayores. Bien, entonces cómo está conformado el país en personas adultas mayores. Pues esta es la situación sociodemográfica que tenemos. Existe una población, existe una situación sociodemográfica que va en en constante crecimiento y hemos pasado en diez años de de un 6.8 a un 9.6 por ciento de conformación de personas adultas mayores en el país. Esto quiere decir que tenemos una conformación de quinientos un mil ciento cincuenta y tres personas adultas mayores. Eso representa el 9.6 de la población nacional. Es una cantidad importante que está dividida en dos ciento cincuenta y tres mil, perdón, doscientos treinta y cinco mil ochocientos cuarenta hombres y dos ciento sesenta y cinco mil trescientas trece mujeres. Esta cantidad, pues evidentemente las personas adultas mayores siempre será más la mujer que el hombre. Esto responde a muchísimas situaciones históricas y hasta culturales y demográficas. Pero entonces hablemos un poco más de qué es lo que de qué situaciones son las que viven las personas adultas mayores y cuáles situaciones nacionales pueden estar lesionando los derechos de las personas adultas mayores. Entonces, la estadística que tenemos ahorita en esta diapositiva representa que existe una cantidad importante de personas adultas mayores que viven en pobreza y además en pobreza extrema. Esto ya le agrega un agravante a la situación de las personas adultas mayores y tenemos un total de ciento treinta y ocho mil personas que viven en esta situación de pobreza o pobreza extrema. Y además de este porcentaje que he hablado antes de quinientos un mil quinientos un mil ciento cincuenta y tres personas adultas mayores de esta cantidad, cerca de ciento noventa mil personas adultas mayores viven solas. Ese es un dato importante si queremos desgranar un poco cómo está conformada la población adulta mayor en nuestro país y donde tenemos casi doscientas mil personas adultas mayores que viven solas. Bien, entonces ahora aquí con este panorama de situación o esta situación nacional de población, entonces nos corresponde hablar acerca de maltrato y abandono. ¿Qué se entiende entonces por maltrato? Bueno, el maltrato como está definido en esta diapositiva es un acto o varios actos repetidos que causan un daño o un sufrimiento o también ojo con esto porque también la omisión en las acciones representan maltrato. Entonces esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud de este año dos mil veintidós que nos expone qué es el maltrato. Sin embargo, aunque esta definición de la Organización Mundial de la Salud, la Organización de los Estados Americanos, es decir, la OEA amplía esta definición indicando que independientemente de que haya o no una relación de confianza puede existir una situación de maltrato. Como si este panorama no fuera suficientemente complejo, tenemos que agregarle otra situación más de complejidad y es que en la normativa nacional, en nuestro cuerpo jurídico, no tenemos una definición normativa contemplada que especifique desde lo jurídico que se entiende por maltrato, pero sí tenemos una definición jurídica acerca de qué entendemos por violencia. Esto de violencia está contemplado en varios instrumentos legales y los tenemos desde la ley setenta y nueve treinta y cinco, que es la ley que garantiza el adecuado respaldo y el adecuado, la adecuada protección de los derechos de las personas adultas mayores, el instrumento legal que incluso tipifica o que especifica a partir de qué edad en costa rica se considera una persona adulta mayor, es la ley para la persona adulta mayor setenta y nueve treinta y cinco, y en esta ley tenemos al menos estos cuatro artículos que tipifican varias formas de violencia. En el artículo sesenta y uno, que es el último que he mencionado acá, que habla acerca de la explotación, tenemos algo muy importante porque en este artículo, esta es una situación pues, algo reciente, de este artículo se hizo una propuesta de ley, un proyecto de ley numerado como veintidós mil doscientos cuarenta y cuatro, en el que se incluía la violencia patrimonial. Ojo con esto porque en ninguno de estos instrumentos legales que he mencionado, perdón, en ninguno de estos otros artículos de este instrumento de la ley setenta y nueve treinta y cinco, se menciona nada acerca de una de las mayores formas de violencia que que viven las personas adultas mayores y es la violencia patrimonial. Entonces, sucede que a los señores diputados y diputadas se les ocurrió incluir dentro de este artículo sesenta y uno, la explotación, incluir en ese artículo la violencia patrimonial. Y entonces crearon el proyecto de ley veintidós mil doscientos cuarenta y cuatro, sin embargo, tuvo un dictamen unánime negativo por parte de la comisión de discapacidad. ¿Por qué? Porque sucede que los, cuando se incluyó esta forma de violencia, en este proyecto de ley, se consideraba que la persona adulta mayor tenía que optar por buscar medios jurídicos que legitimaran la voluntad de él o de ella para hacer actos jurídicos. Entonces, muy acertadamente, me parece a mí, la comisión de discapacidad optó por dictaminar negativo este proyecto de ley, de tal forma que la persona adulta mayor no tiene que garantizar por ninguna forma que tenga o no legitimidad de voluntad y legitimidad de cognición para hacer algunos de los actos jurídicos. Bueno, importante en este, en estos, en esta ley, las de nueve treinta y cinco, es que además de que existen sanciones penales, contempla también sanciones administrativas, civiles y de responsabilidad solidaria para quien cometa algunos de estos delitos. Es decir, una persona adulta mayor que viva en un centro, que viva en un hogar para personas adultas mayores, en un hogar de larga estancia, como se conocen actualmente, o que viva algunos días a la semana, algunas veces al día, en un centro diurno. Si alguna persona de estas sufre un acto de violencia, existe en la persona administradora de este lugar una situación de responsabilidad solidaria. Entonces, aunque algún empleado, algún colaborador de estas instituciones, que generalmente son no gubernamentales, comete alguno de esos delitos, agresión física, agresión sexual, agresión psicológica o explotación, entonces la persona administradora de este lugar tiene responsabilidad solidaria y además existen sanciones administrativas y además existen sanciones civiles y además existen sanciones penales. Entonces, digamos que el asunto no es tan sencillo como pareciera ser. Hablemos entonces ahora de qué es abandono. Ya he hablado un poco que es maltrato, ahora hablemos de qué es abandono y a nivel teórico existe mucha coincidencia entre lo que es abandono y negligencia. Esa definición que está acá la he tomado de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el numeral 2 y considera que la conducta de abandono y negligencia es siempre consciente. Es decir, en esta definición tenemos dos situaciones que a nivel de psicología podrían ser distintas pero complementarias y es hablar acerca de conductas y hablar acerca de comportamientos. Entonces, cuando se habla a nivel de psicología la conducta siempre es consciente, el comportamiento puede ser inconsciente, entonces el abandono y la negligencia pueden ser conscientes o inconscientes. Eso pues por supuesto que eleva un poco más la definición acerca de abandono y negligencia y nos pone sobre el tapete situaciones que podrían pasar desapercibidas y que podríamos pensar que no son competencia de una situación de abandono o de una situación de negligencia cuando de acuerdo con esta definición por conductas o por comportamientos podría ser una situación de abandono de negligencia, por ejemplo, la desatención que sea consciente o no. Solo por poner un ejemplo a grosso modo que a una persona cuidadora principal de una persona adulta mayor se le olvide por, ya lo he dicho antes, por forma consciente o forma inconsciente, se le olvide darle la pastilla de la presión a las nueve de la mañana. Eso entonces constituiría una situación de negligencia y estaría de acuerdo con todo esto que he mencionado y tipificado y estaría esa conducta regulada y sancionada por la ley nacional. Bueno, ese tipo de maltrato también tiene que ver con abusos o malos tratos que se presentan en instituciones públicas, incluso privadas, por ejemplo, como ya lo he mencionado antes, en hogares de personas adultas mayores, en evades, hospitales, el Poder Judicial, etcétera. Es donde haya inexistencia por el cumplimiento o bien mal ejercicio de las leyes que garantizan el adecuado respeto y la adecuada protección de los derechos de las personas adultas mayores. Es por eso que entonces en la institución tenemos la subcomisión para el acceso a la justicia a las personas adultas mayores y tenemos una serie de políticas institucionales que garantizan esta adecuada protección de los derechos de las personas adultas mayores en lo que se refiere acceso a la justicia. Bien, el maltrato puede acelerar el declive de una persona adulta mayor y esto es un punto importante que me gustaría rescatar y subrayar y es que cuando una persona recibe cualquier tipo de maltrato o cualquier tipo de abuso puede dejar a la persona víctima que lo recibe sintiéndose temerosa y deprimida. Entonces, a veces la persona víctima puede pensar que este maltrato o este abuso es culpa suya y puede sentirse vergonzada, puede sentirse apenada o incluso culpada, culpabilizada y le da pena delatar este abandono y este maltrato que estaría sufriendo. Además, que existe también un miedo ahí social, una suerte de estereotipo, de mito, de que la familia tome represalias si esta persona adulta mayor denuncia acerca del delito que está sufriendo, ya sea una represalia por parte de la familia o por parte de la persona cuidadora principal. Entonces, tenemos estas dos situaciones que complejizan que una persona adulta mayor decida en valentonarse, si la palabra se me acepta, en denunciar una situación de abandono y maltrato. Esas son posibles implicaciones psicológicas del maltrato y el abandono y la negligencia que sufre una persona adulta mayor. Bien, ahí he mencionado algo que me parece muy importante, es una nota del periódico CR Hoy, del 12 de julio del 2022. Esta nota habla de que a dos años de que se haya declarado la ley, una ley que garantiza la protección a la persona adulta mayor, a los dos años de que esta ley ha salido, no existe ni un solo caso en el que se haya condenado a una persona por abandono de persona adulta mayor. Además, el CONAPAN, esta es una estadística del CONAPAN que se logró obtener lamentablemente antes de que no existiera ya en su página web, y es que la estadística del CONAPAN es que existen 2,200 personas adultas mayores en hospitales y existen 8,000 personas adultas mayores que están en lista de espera para ser atendidas de una forma institucional, sea por la vía no gubernamental o por la vía gubernamental en los hospitales. Sin embargo, la estadística parece revelar otra realidad, y es que el CONAPAN atendía a julio de este año, del 2022, atendía al menos a 1,400 personas adultas mayores en abandono. Esta cifra se eleva y al menos esperan atender a 17,800 personas adultas mayores en todo el año. En promedio, aunado a esa estadística, en promedio, de acuerdo con el CONAPAN, se abandonan por mes, por mes, 21 personas adultas mayores se abandonan en centros hospitalarios. Entonces, ahí tenemos una forma materializada en que se ejercita esa conducta de abandono. 21 personas adultas mayores que se abandonan por día en los hospitales. Bueno, hablemos entonces un poco acerca de la normativa y de los derechos. Esta es una diapositiva que obtuve de la página de AGECO, que es esta organización no gubernamental, la Asociación Gerontológica Costarricense, que tiene su página en Facebook, y de ahí he tomado esta diapositiva que resume muy bien todo el recorrido de la normativa nacional de la persona adulta mayor. Entonces, podemos que, para llegar a donde estamos hoy, hemos iniciado un recorrido que empezó desde 1982, cuando estuvo la primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, que esta fue en Viena, Austria, y desde ahí, como una cascada, han venido todos los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales de respaldo y protección a la persona adulta mayor, llegando hasta la que se aprobó en el 2018, que es una estrategia nacional para el envejecimiento saludable basado en el curso de vida 2018-2020. Esa es la nacional, pero también tenemos normativas internacionales que respaldan y que Costa Rica ha aprobado, y tenemos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Esta convención internacional, perdón, esta convención interamericana, Costa Rica la aprobó por medio de la ley 93-94, la ratificó por medio de esta ley, y en esta ley se garantizan los derechos de las personas adultas mayores. Fue una convención que tuvo su origen en una reunión que hubo en Costa Rica, de ahí salió la Carta de San José, de esta Carta de San José, luego de muchísimos análisis, llegó a la Convención Interamericana, y luego Costa Rica la aprobó por medio de esta ley 93-94. Además, se tiene la ratificación del protocolo adicional de la Convención Americana de los Derechos Humanos y principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad. Eso es un dato importante que me gustaría rescatar, y es que en los instrumentos jurídicos internacionales se suele mencionar personas mayores de personas de edad. En Costa Rica mencionamos personas mayores y algunas instituciones no gubernamentales y también instituciones gubernamentales consideran el término más amplio y es personas adultas mayores. Entonces, la normativa nacional, esto que les estoy mencionando, de a qué edad se considera una persona que sea persona adulta mayor, está contemplado en la ley integral de la persona adulta mayor, que es la ley que mencionaba anteriormente, la 79-35. Tenemos la ley contra la violencia doméstica en la que se considera esas situaciones de maltrato, abandono y negligencia cuando la sufre también una persona adulta mayor. Y tenemos algo que me parece a mí un golpe de suerte, la ley de penalización del abandono contra las personas adultas mayores. Pero, ojo, no se crea. Esto no es una ley específica creada con toda una dono de la persona adulta mayor, tiene que ir al artículo 142 bis del código penal. La ley lo que hace es adicionar esto, ¿verdad? No tiene mayor cosa, sino que es nada más esta adición. Pero por suerte que tenemos este, esta ley que adiciona ese artículo porque se logra garantizar de manera adecuada la protección en una situación de abandono para las personas adultas mayores. Incluso se establecen las penas de cárcel para quien cometa un abandono. Eso es lo que le mencionaba anteriormente, que el periódico OCR hoy ha dicho que desde hace dos años que se estableció esta ley, esta adición al código penal, no se tiene hasta el momento ni una sola condena para ninguna persona que haya abandonado a una persona adulta mayor. Pareciera contradictorio, ¿no? Bien. Bueno, y hablando acerca de derechos, estos son los derechos, al menos algunos, que tiene la convención de las personas adultas mayores. Ahí, si usted tiene la posibilidad, puede tomarle un pantallazo a esta, a esta pantalla, para que conozca al menos algunos artículos donde están establecidos los derechos. Estos están establecidos en la convención que mencionaba antes, la 93-94. Bien, ahora, esto es un plus que quisiera mencionarles, y es que se hizo un estudio en el 2021 acerca de percepción sobre las personas adultas mayores en Costa Rica, 2021, que la hizo el Instituto de Estudios Sociales de Población de la Universidad Nacional, la IDESPO1, que tenía un objetivo de analizar las percepciones sobre mitos, estereotipos y participación de las personas adultas mayores en Costa Rica. Entonces sucede que a las personas entrevistadas se les consultó acerca de qué tanto consideraban ellos y ellas, que las personas adultas mayores son respetadas en Costa Rica, y el 63.5% de la muestra de ese estudio respondió que los derechos de las personas adultas mayores se respetan poco en Costa Rica. Además, hicieron otra pregunta y era si consideran que los derechos humanos de las personas adultas mayores se respetan, eso ya es otra cosa, estoy hablando de derechos humanos, y el 50.6% de la muestra dijo que en Costa Rica no se respetan los derechos humanos de las personas adultas mayores, entonces esto me parece a mí que es un estudio que nos abofetea la realidad porque nos hemos propuesto, hemos vendido ante la región que Costa Rica defendemos mucho los derechos de las personas adultas mayores, pero parece ser que la percepción de la sociedad es otra. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la institución? Bueno, por suerte en la institución o a dónde acudir, tenemos una posibilidad de que usted, si sufre alguna situación de violencia, maltrato, abandono, pueda recurrir a alguna de estas instituciones, los juzgados, los juzgados de violencia doméstica que están en los PISAF, juzgados de familia que están pues en todas las los circuitos judiciales, la fiscalía o el OIJ, ya usted esto quizá lo sabe, y es que si usted conoce la persona que está cometiendo el delito, entonces lo denuncia en la fiscalía, si no conoce lo denuncia en OIJ, y además tenemos a la comisión de acceso a la justicia que está conformada por 12 subcomisiones y una de estas 12, la subcomisión para el acceso a la justicia a las personas adultas mayores, en donde la persona que se sienta vulnerada en alguna situación de tramitación preferente o atención prioritaria en la institución puede acudir a esa subcomisión. Nada más un detalle importante que me gustaría mencionar y es que existe una posibilidad de legitimación ampliada, aquí estoy haciendo un acercamiento ya propiamente al derecho, me estoy apartando un poco de la orientación psicológica de esta charla, y es que la legitimación ampliada quería decir que cualquier persona que conoce acerca de una situación de estas puede denunciar, entonces si usted conoce que alguna persona adulta mayor está siendo vulnerada por maltrato, abandono, negligencia, usted puede denunciar, usted estaría legitimado para solicitar la protección o las medidas para esta persona adulta mayor que está sufriendo algún tipo de abuso. Entonces, ojo, y esto es porque el artículo 57 de esta ley indica, estarán legitimados para solicitarlos, hablando de las medidas de protección, en especial los representantes de las instituciones públicas y privadas encargadas de los programas de atención a la persona adulta mayor, así como cualquier persona que conozca de estos abusos. Entonces, si usted conoce, usted está en la obligación de declarar. Bueno, y aquí quisiera mencionar un, aquí quisiera hacer como una pausa para concientizar un poco acerca de las situaciones que viven las personas adultas mayores, ya que esto podría ser una cotidianidad de muchas personas adultas mayores con este video. Espero que se reproduzca. ¿Podrías darle para reproducir, por favor? Es una pauta publicitaria de Chile, pero me parece a mí muy importante de rescatar. Bien, bueno, no consideramos que la indiferencia puede ser maltrato y en este video se ejemplifica eso. Una persona adulta mayor que está sentada en una silla y la familia sale, le apaga el tele y la persona queda ahí. Bueno, de repente esa puede ser la cotidianidad de muchas personas adultas mayores en nuestra casa, donde son lamentablemente invisibilizadas. Y estos fueron, pues, algunos algunos insumos que utilicé o alguna bibliografía para esta presentación de ahora. Y ahí están mis contactos, alguna persona quisiera escribir, ahí está mi correo y el número de mi sección. Muchísimas gracias por la atención. Si alguna persona tiene alguna pregunta, ese es un espacio para realizarla. Bien, bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias, que tengan una excelente semana. OIJ, investigación y ciencia a su servicio.